Hace aproximadamente tres meses y medio, yo dije que la computadora no tenía mucho tiempo de vida. Hoy, esta vez para siempre. Hasta aquí llegó la del Inspiration, con la que comenzó todo, con la que empecé a editar mis primeros videos, con la que empecé a grabar, con la que jugaba a juegos, con la que veía videos de YouTube, con la que veía como yo iba creciendo el juego, veía como más visitos en mí a la familia. Con esta pasan muchos momentos felices, muchos momentos tristes, muchos momentos amargos, con esta fue mi primer strike, con esta hago mis directos, o por ejemplo, cosas así. Hasta aquí llegó la del Inspiration, estoy por ella. Yo digo que mañana la voy a tirar, le voy a hacer el funeral que le corresponde. La verdad estoy triste, porque aún no tengo mi PC nueva, la PC Infran nueva que me van a comprar, se supone que hoy me depositaron mi dinero para comprármela. Sin embargo, todavía no termino de abordar lo que se necesita para comprármela. Entonces, voy por la mitad. Entonces, bueno, mi modos, les voy a enseñar. Este es el auto de encendido, porque lo deja presionado, y porque no pasa nada. En este momento está conectada. Se supone que se debería estar cargando, porque verán que esta situación prende el foco. Está conectada. Y el cargador, ya que está funcionando. Pero no. Ya no prende. Los dispositivos deberían de prender cuando está cargándose, pero tampoco aparece. Ya la placa ya no está bien puesta, por cierto. Pues aquí llegó. Se supone que hoy iban a ser subidos en Noticias Wizz. Ya no va a ser subido. Este miércoles iba a ser subido el primer video de Rainbow Seats. Ya no va a ser subido. Este jueves iba a hacer directo de promos. Ya no se va a poder. Este viernes iba a reaccionar a canales con pocos suscriptores. Ya no se va a poder. Todos esos proyectos que yo tenía planeados para hacer esta semana, hasta aquí llegaron. Aquí murió. Se preguntan que por qué la estoy maltratando tanto. Ya está muerta. Ya la puedo golpear así y no pasa nada. Porque pues ya de plano la voy a tirar. Así que pues ya de qué sirve que la cuide, ¿no? Se preguntarán como en cuánto tiempo no podrás editar videos bien. Pues yo le calculo dos semanas. Si es que hasta un mes. Voy a intentar editar todo lo que pueda en mi teléfono. No, obviamente va a ser ya con marcas de agua. Va a ser con menos edición. Va a ser más trabajo. Más tiempo de subida. Menos calidad. Muchísimas cosas malas. O sea, en pocas palabras, pongámosle que si estaba al 100 ahora estoy en 50. No digo que todo esto se vaya a cancelar. Simplemente sencillo se va a suspender. Estoy muy triste de que se haya echado a perder. Ahorita de hecho duró como que tres meses y medio. Así que hasta duró medio mes más de lo que debió de haber durado. De hecho se debió de haber descompuesto el primero de junio. Y ya estamos a... ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? Bueno, no importa. Ah, sí. Estamos a 18 de junio. O sea, debió de haber descompuesto hace 18 días. O sea, duró 18 días más de lo que se supone que debió de haber durado. Bueno, hasta aquí la PC Wix. Descansen, pues. No se preocupen que... Eh... Todo... No va a cambiar un poquito, pero... De que voy a intentar ser lo más activo posible. Seguir subiendo todos los videos que pueda. Lo voy a intentar. Está un poquito polvosa. Bueno, yo soy GamerWix. Me despido de la PC de él. Hasta aquí llego. Voy a intentar... Polvosa